Muchas gracias a Ricardo Herrera Solís, a la enanita, con su comentario como cada viernes. Y vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurrió hace unos minutos en la explanada municipal de Cuauhtitlán, Iscali. Esto con motivo del 50 aniversario de este municipio, con el videomapping de la historia de Cuauhtitlán, Iscali. Vamos a ver esas imágenes hace unos minutos, justamente en la explanada municipal de esta localidad. El visitante lo que hoy, 50 años después, celebramos. Somos el instante del futuro, viviendo el presente. Con la mirada puesta en el futuro, con el valor de no rendirnos porque no conocemos de derrotar. Somos las leyendas de los que llegaron primero. Somos el espíritu de sus personajes emblemáticos. Somos sus artesanías, su comida típica. Somos arte y cultura. Somos tradiciones. Somos la historia y le escribimos siempre. Bien, ahí estas imágenes y los festejos continúan este sábado a las 8.30 de la mañana con la ceremonia cívica. Y por la tarde, la presentación estelar de Elefante y Yair. Con esto cierran los festejos del 50 aniversario en el municipio de Cuauhtitlán, Iscali. El lunes les tendremos aquí todos, todos los detalles. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos a través de la TV de hoy el próximo lunes.